Vámonos de una vez con la información del Querétaro que ya suma dos derrotas en el Apertura 2018. Este equipo dirigido por Rafael Puente que busca cambiar los ánimos cuando se enfrenten en casa ante el América. Los emplumados que no han tenido mucho éxito allá en el Corregidora. Y mi compañero Gerardo Sosa nos tiene los detalles previo a este encuentro. Adelante Gerardo. Gracias Josefa, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes para los amigos de Excelsior Televisión. Hoy en conferencia de prensa, Miguel Zamudio, exjugador de las Águilas del América y ahora defensivo de los Gallos de Querétaro, salió para expresar sus puntos de vista sobre el partido del sábado, donde opinó y coincidió que es la oportunidad inmejorable para poder revertir la situación, principalmente luego de la goleada que recibieron la semana pasada de 4 por 0 contra el equipo de León. Si les parece vamos a escuchar al jugador paraguayo. Fue un partido malo, amanecimos mal, dijimos en el vestidor lo más pronto posible que haya un partido para tratar de lavarnos la cara, ¿no? ¿Y qué rival viene? Un rival importante, un rival que no va a venir a especular, un rival que va a venir a proponer. Es bueno que pase ahora, que te puedas arrepentir en la fecha de 12, 13, entonces son puntos que se pueden recuperar todavía. Yo creo que hay muy buena comunión, tanto directivo, cuerpo técnico y jugadores, entonces yo creo que el mejor rival ahora, el fin de semana, nos da el parate para que estamos en este campeonato. Josefa, el departamento de prensa del club nos informó que restan solamente 6 mil boletos a la venta para el partido del sábado. Sin embargo y tristemente, como es costumbre en nuestro país, la reventa está siendo de las suyas a un par de días del partido. Es la información que tengo para ustedes, regreso a los micrófonos a la Ciudad de México y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias Gerardo, buenas tardes para ti también. Gracias.